De los 10.000 años de la historia de la humanidad establecida, hemos sido una sociedad agraria. El hombre pasó de cazador-recolector, nómada, a sedentario-agricultor. Con la revolución agrícola, hace 10.000 años. Esta revolución agrícola coincide con la finalización de la última glaciación que se dio de hace 130.000 años hasta hace 10.000 años. Y coincide también con la llegada del hombre a América, que pasó por el Estrecho de Berín. Pasando de Alaska, pasó por el Estrecho de Berín, llegó a América. Muy bien. Bueno, llegó de Siberia a Alaska, por el Estrecho de Berín. Los pueblos sedentarios se alimentaban de plantas que cultivaban en los campos. Criaban animales para aprovechar su carne, su leche y su potencia de atracción. El cultivo de plantas y cría de animales proporcionaron las fibras de algodón, lino, seda, lana y cuero que se transformaron en vestidos. El fuego fue conocido hace 1.500.000 años y fue domesticado hace 380.000 años. La tala de bosques proporcionó leña para cocinar alimentos, caldear hogares y para la construcción. La madera suministró la energía térmica para convertir las materias primas que se obtenían de la naturaleza en productos como cerámica, ladrillos, vidrios y metales, tales como el bronce, que resultaba...